¡Muchas gracias! Le dije al cerebro que le han echado un ojo Estoy contento con el resultado Porque nos dimos con todo Arriba del rey se demostró Y la gente se va contenta Galeno, vamos con la revancha Nos damos en el castillo del terror Y hacían máscaras hoy a ser campeonatos En la modalidad que quieras Espero perros amosos Lo dice, es un hombre de palabra Pero sigue caliente esta rivalidad No solamente entre el hijo del pirata Morgan y Galeno del Mal Es una rivalidad heredada Las dinastías están completamente en choque Sí, por supuesto La dinastía de los bandas La dinastía de Roselia Farsi Tiene una gran influencia con el hijo del pirata Morgan El hijo del pirata Morgan se está haciendo solo El Galeno se está haciendo solo Bandas y Junior se están haciendo solo Estamos logrando la historia Cada Junior se merece la oportunidad Estamos aquí para demostrar Arriba del rey Quien sigue con el futuro Y soy tu perros amosos El mejor Junior de la vida Como siempre, muchísimas gracias por decirme tus palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video